Bueno, ya estamos aquí de nuevo Vamos a intentar ir Rapidito A ver A la casa de Michael que hay una misión A ver si este video puedo compensar un poco El coñazo que supuso El anterior que solo hice una Maldita misión en todo el video Fue lo único que hice Encima fue una misión que no había Prácticamente ni que bajar Del coche, simplemente era Perseguir a un tipo Hasta su casa, sacarle información Bueno, sacarle Información tampoco Informarle yo a él más bien Pero Michael Vaya abuelo Sin casco Que se acaba de pegar Que hago la leche Anda, entra Que cebollazo Pero Para que este el cinturón Bueno, igual me Yo creo que llego a tener el cinturón Y lo que sale volando en la cabeza Desmembrada totalmente A ver Por aquí Curva cerrada Nos abrimos y entramos De cabeza al parking Bueno, al parking Al patio Reuniendo a la familia ¿Ya se va a emborrachar? Acaba de tener un accidente de coche Durísimo Que te cagas Y se pone A beber Y van a pasar horas Madre mía Pues esto va a acabar Un pedo del carajo Por lo menos LOL Mira el gordete Pero Hey I'm sorry I spiked you, ok I just I get so mad And I can't control things And then You know Shit just falls on top of me My life sucks right now And I don't know what to do Except I want to say I love you And hug it out But all that wimpy shit Is just Well I'd say gay But I have some friends Who are gay So that's not cool anymore And the ones that I don't really like It's not because they're gay So Lame Alright You are just a lame And angry Psycho sometimes You do bad shit And things I don't know if I love you And I'm pretty sure I hate you a little bit But I'm just so fucking upset That we can't even see each other And you're just A drunk Lame dad You know what That might just be the nicest thing Anybody's ever said to me So will you buy me a car? What? I mean Not in the So will you buy me a car Kind of way In a completely off-topic Can you buy me a car? I mean Firstly I'm a fat shit That you ruined And secondly I will get a job And I will stop smoking pot In that sort of way Okay? I love you too, son Now Go Get a job Because I don't have the money To buy you a car Besides which way I'm probably going to be dead In a couple weeks anyway Please don't die, okay? It's great catching up with you too, dad Yeah Hey How's your mother? Oh, she's great No, she's not She's bored I mean All this mesmerizing Tantric sex She's been having With a much younger Better built Caring and compassionate man Is great and all But what's she going to do For the other six hours Of the day? What the fuck? I'm just winding you up You miserable bastard She's mad at you She's scared that you're going to die And she wants you to go over there And prove that you give a fuck All right, all right, all right I can take a fucking hint Let's go We'll get Tracy on the way Tracy on the other hand She's a star Sort of I don't know What's been happening with you? I don't know I don't know I don't know Well, what's been happening with you? Uh, thanks Es ha sido... Es es alguien que se ha visto. Ahí están, fuera. Vamos, vamos a decir hola. Oh, Caffeine. Vamos. Tu coñuelas ha sido un par de semanas. Un poco menos un gurú de vida y un poco más de chino. Por favor. Me estoy intentando escribir una pantalla. ¡Sus, mamá! Hola, Amanda. Fabián. ¡Michael! Hola, mamá. Hola, Jimmy. Esos dos. Es una imagen de bienestar holístico, no creo. Quizás es una vez en un año entre ellos. ¡Ey! ¡Eso es mi hijo! ¡Amanda, ven! Tengo una nueva unidad en guarda. Debe pagar por ella. ¡Ey! Amigo, voy a preguntar que te enseñe a mi esposa un poco de respeto. La carne roja ha bloqueado tu chi, como tu trato digestivo. No voy a ir ahí. Voy a preguntarte una vez. ¡Va! 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 Lo que él está tratando de decir, mamá, es que él es un patético, viejo, tronco, y necesita a ti. Y podrías hacer mucho mejor que un instructor de prima donna yoga con una analfixación. Si, 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 si. ¿En serio? ¿Pero por qué las dos últimas misiones que estoy haciendo son un coñazo? La de antes se quiera un coche y ahora... ¿Laslo? ¿Ese maldito? ¿Qué quiere? Es Tracy quien quiere algo. Quiere volver a la fama o la shame después de que usted y Uncle T corten su cameo. Bueno, quizás debemos ayudarla con eso. Quizás deberíamos... Hey, déjame preguntarte, de vuelta ahí con tu mamá. Eso fue bien, ¿no? Algo que termine con Fabian es más que bien conmigo. Creo que están aquí. En esta visión tengo que reunir a toda la maldita familia para ir luego al psicólogo, pero qué... ¿Qué? ¿Cuál es lo que necesitan como un alcohólico depresado, que... ...el tercero más popular talento, entre la demografía de 40 años de la femenina? ¿Entonces... ...me dejaré en el show si te explico? Sí. ¿Y si se puede usar algún color blanco, el chico le gusta la goth vibe. ¡Oh, wow! ¡Oh my God! la ceja de la toma piercín que mariquita es lo que yo creo que es si creo que es lo que yo creo que es lo que yo creo que es Oh no, esa es mi... esa es mi signatura, mi pono. Ahora tengo que obtener extensiones. No, lo que tienes que obtener es mi hija, lo que sea que ella quiere. Sí, sin que se acerse en tu piddlestick. Mira, ok chicos, eso fue una broma. Yo soy un clown. Yo soy un sad y malo pequeño clown. Hey, vas a ponerla en tu programa y vas a asegurar que ella se ve bien. Mira, ok, tengo mucha leche en esta ciudad, pero, quiero decir, no soy un maravilloso. ¡Just hazlo! Sí. Bien. Bien, Trace, vamos. Tendremos que ir a la terapia. ¿Qué? Entonces, te llamaré o algo, ¿ok? ¡Adiós! No hay una familia que necesita terapia. Mi oponente. ¿Cómo se ve? No es bueno, ¿no? ¡Qué fresquita va! Pero, vamos a ver, me cago en... Pero, vamos a ver, me cago en... ¡Ew! ¿Estás serio? ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡No bastante! Tengo la consulta del Dr. Friedlander. Llevo en la virgen, la hostia ya sin ir a la consulta, tío. Creo que la última vez que fui era todavía por los primeros vídeos o cosas así. Tu therapist hasn't exactly been transformational to your mental health, so I don't know why he'd be better positioned to help for dysfunctionals. Hey, this was your mother's idea. Well, I guess it beats yoga. Huh? Now he beats yoga. Literally. Like babying around the head with the laptop. Oh, yeah, like POW! Our old man released the dude's inner tranquility all over the bean machine baddie. To be honest, and I know it's carnically bad, but yeah, I fucking hate that dude. Yeah, I know, right? He's so up his own ass. You're a fucking contortionist. Whoopee. I contort my junk all day long and I don't act all superior about it. Just a little ashamed and entient. Over, Cher. Hey, guy was talking smack to your mother. Well, I applaud you, Pop. Here, here. You're, like, finally, like, using your powers of selfishness and rage for, like, good. Not an objective universal good, but, like, a subjective what's-in-our-best-interest kind of good. Fuck yeah! Awesome! Let's rob somebody! Do it, Dad! Yeah, do it! Do it! Enough! Okay? I love that we're getting along, but knock it off. Yeah, don't, like, actually rob a liquor store. That might, like, kill the mood. Fucking therapy. Let's do that shit. Hey, how about you just let your mom and me talk, okay? We got some issues we gotta iron out. And seeing as you two aren't into it, you can just sit there and be quiet. Michael? Kids? Let's go inside. Okay. Okay. Vamos a ver como va. Amanda. Hello. Good to see you again, Michael. I'm so glad. Isn't this great? Fantastic. Michael, be positive. I am being positive. This is me being positive. Give it up, Michael. The sarcasm. It's one of the reasons I moved out. It's beneath you. No, it's not, Amanda. Trust me. Nothing's beneath me. No, normally there's a whore beneath you. You know, for someone who spends every waking moment working on themselves inside and out, I gotta tell you, the progress has been really fucking slow. How would you know what progress is like, you stupid murdering shit? Uh, gee, because all you do is whine at me. Oh, all I do is whine. Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it. That is not worth. I don't see you complaining on the way to the fucking bank. I mean, let's face it, Amanda. We're trailer trash, you and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? What? No way. We'll both get a center before that ever happens. You are such a fucking animal, a deranged animal. You fucking ain't right under range. How could I not be? I should have had you locked up years ago, you stupid shit. Do it. Do it. I'll put you in the fucking ground with the rest of them. And that's really all the time we have. Oh. Great. Oh. Oh. I hope this goes without saying, but family work is a little more expensive. What? Double? Squared. Of course. Yeah. Take care now. Hey. So are you gonna come home with me or what? Hmm. I guess we'll give it a try. All right then. Kids. Are you gonna take us home then? You know, there was a moment there. Have fun. What? I don't know, like maybe we still had a ways to go. You know, like maybe we need more time. Time for what? Time to move beyond screaming at each other. That was cathartic. Catharsis all over my face. Ooh, I got a warm fuzzy feeling. Probably just the meds you rated. Okay. Cathartic. All right. I just don't want it to be more of the same. Now you're the one making the demands? No. No, no. Not demands. I'm saying you're right. Something was broke. And we gotta work at fixing it. We do. All of us. Yes, mom. For real, peeps. Cause I started to understand something in there. No one else gets this family. Not Dr. Friedlander. Or my yoga teacher. Or our tennis coach. Or the juice guy. Or the dog walker. Oh, hey, hey. Or Jimmy's third grade teacher. Or the trash guy. Or dad's proctologist. Or the guy that thinks he's Jesus on- Hold on! Oh, you fuckhead! On Vespucci beach. Or the hippie bomb who thinks the world is ending. We're stuck with each other. I mean, how do you explain faking our deaths? Changing our names? All the lying to the FIB? That monster Trevor? Kids? Rooms? If you find dead bodies, cheap women, or Trevor Phillips. We're checking into the Rockford Hills Hotel. Madre mía. Que WTF de familia. Pero es que lo del psicólogo es que... Es que... Eso ya... Me revienta por dentro. Es que me da incluso rabia, pero como... Un psicólogo de mierda que... No... No dice nada. Simplemente está callado. Seguramente pensando en sus cosas. No hará ni puto caso de lo que dice la gente. Y a los dos minutos... Dice que ha terminado la puta sesión, pero... What? Pero Trevor, ¿qué has hecho, pedazo animal? ¿Qué cojones? Y toda esta gente muerta? Hostia, el puto psicópata, tío. Que se ha emborrachado y ha matado aquí a todo Dios. Hola. ¿Estás vivo, amigo? Imagino que no estarás tomando el sol, ¿verdad? Vamos, no me jodas. Que WTF todo, tío. En fin, de nuevo. Lamento otra vez porque este vídeo no ha sido tampoco nada... Demasiado, digamos... No sé. Entretenido. Activo. Con... Cosas que hacer. Ha sido una misión otra vez... Larga. Y más bien... Tirando aburrida. La única parte así... Buena que ha sido... Ha sido en el... En la tienda de tatuajes. Cuando he puteado al tío ese de la... De la coleta, pero poco más. Así que... Eh... Lamento si no está siendo muy... Este y el último vídeo no han sido muy... Entretenidos, digamos. Lo lamento, de verdad. Pero es lo que hay, desgraciadamente. Nos vemos en el próximo vídeo de GTA V. Espero que a fin de cuentas les haya gustado. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.